El próximo 23 de septiembre se llevará a cabo la competencia de danza extrema en Pérez Celedón, organizada por el Grupo Brío. Va dirigida a géneros latinos y urbanos. Tenemos programado un festival, un primer certamen de coreografía acá en Pérez Celedón. Esto va a ser el 23 de septiembre en el auditorio del BMS, de Bilingual Multidisciplinary School, que da frente a la Cámara de Cañeros, Camino a Palmares. Es el primer certamen donde los grupos que hay acá en Pérez Celedón, de géneros latinos y de géneros urbanos, van a competir entre sí, evaluados por un panel de jueces súper competente, trabeo de San José, para determinar cuál es el mejor grupo coreográfico acá de la zona. La intención es que todos los grupos que existen en el cantón puedan participar y mostrar sus talentos en la pista. Yo pienso que son un incentivo súper grande porque acá no hay muchos espacios donde usted pueda mostrar el trabajo que usted realiza, no sólo el mío, sino el montón de grupitos que hay por todas partes realizando trabajos y que no tienen una aspiración de exponer su trabajo. Entonces me parece que es un espacio meramente necesario a nivel cultural y la idea es que todos los grupos se animen y puedan ser evaluados y puedan tener ese incentivo de ser evaluados por gente que conoce muy bien lo que ellos hacen. Y el costo de inscripción por persona es de 2.000 colones. ¿Y la premiación? Tenemos primeramente un primer y segundo lugar premiados con 150.000 colones el primer lugar y 100.000 colones el segundo lugar. Al tercer lugar se le va a dar una beca de un mes en ballet clásico, en una cadena de acá de Pérez Celedón y también una beca de un mes en danza aérea, junto con una sesión de fotos. Para más información pueden llamar al número telefónico 7036-7204.